Te quiero limpio y sencillo como el aire que respiro Igual que el perfume suave que me embriaga sin temir Igual que el perfume suave que me embriaga sin temir Última parte de nuestro programa en la tarde de hoy Conversamos con Daniel Orellana, Coordinador Regional de Voluntad Popular En este último segmento conversamos sobre política Hablamos sobre el caso de Juan Guaidó Y que bueno, siempre uno se pregunta Ay, hasta cuándo y tal, el tiempo, por qué tanto Si estamos sufriendo tanto los venezolanos Y es lo que se dice Yo voy al Instagram de la periodista Andreina Ramos Quien, bueno, en sus redes sociales no esconde su tendencia política Y siempre se ve que es del lado opositor Lo que quiere dar a entender que muchos de sus seguidores También puedan ser de esa tendencia política No quiere decir que no tenga seguidores de la otra tendencia política Entonces, ella preguntaba ¿Será que de aquí a diciembre lograremos el cese de la usurpación? No voy a preguntarte eso, la pregunta que ella hizo Sino que me voy a ir a los comentarios Donde tiene 65 comentarios Y de los 65 comentarios 60 son No, a Guaidó se le murió la mosca Hay desesperanza Hay esperanza No he logrado comprar gas Menos veo Al de Miraflores fuera No creo Esto murió hace rato No creemos que dice la gaceta No, nada de eso Esto es pura charla ¿A qué opinamos 54 personas? Y ninguno está seguro de que vamos a salir Pero prácticamente todos estamos de acuerdo En lo que se tiene que lograr Puros planes Planes, planes Frente de aquí Frente de allá Pero hay mucho egoísmo Por una parte Tanto así que Pompeo Lo frenó en seco Es uno de los comentarios Y así Cada uno de los comentarios ¿Hay desesperanza, Daniel? Bueno, evidentemente Hay una parte de la población Que sufre del terrible mal De la inmediatez O sea, no es fácil Confrontar A alguien que tiene 20 años en el poder Y que tiene una estructura Un andamiaje Que no permite Ningún otro tipo de actuación Eso como punto de partida En segundo lugar Nosotros Alguna parte de la población De los venezolanos Tienen una especialidad En convertir victorias En derrotas O sea ¿Cómo conviertes Una victoria En derrota? Bueno, cuando los pequeños pasos Que dan Porque nosotros Tenemos que ir contando Cada paso que vamos dando Yo te puedo Por decir algo Mencionar uno Que para nosotros Es de extrema importancia Y es el tema De las recientes elecciones De la Universidad Central De Venezuela O sea ¿Cómo nuevamente La juventud venezolana En una buena proporción Se manifiesta A favor De una A favor De una plancha Que era Unos factores de unidad Bastante importantes Yo creo que Ese es un triunfo Al cual Poco se le ha hecho mención No se le sacó No se le ha hecho mención Y hay algo Que es más importante En el acto Donde se anuncia El triunfo De David Sosa Como nuevo presidente De la FCU UCB No estaba solamente David Sosa Estaba La hermana De Juan Requesen Rafaela Requesen Y también Estaba Harler Iglesias Los dos Anteriores presidentes De la FCU Y como lo dijo La misma Rafaela Requesen Y sentimentalmente Juan también Está presente aquí O sea Hay una generación De jóvenes Al menos Que está dispuesto A seguir dando La lucha Que tengan que dar En el país Para poder Salir De la usurpación O cesar la usurpación Y por supuesto Siempre El tema El tema social Hará que la gente Se sienta Desesperanzada No tanto Por la capacidad De Guaidó Para resolver los problemas Sino Para asumir Las dificultades Que está teniendo Día a día Que nos acogen A todos por igual El tiempo Es un tema Daniel Que se ha hablado Mucho Acerca de De esto De Juan Guaidó Porque ustedes Se trazaron Tres líneas Cese de usurpación Gobierno de transición Elecciones libres Desde enero Van todavía En el cese De la usurpación Ya casi seis meses Con esto Y muchas personas Se preguntan Bueno ¿Pudiera Guaidó Perder popularidad Al terminar Lo que es su mandato En la asamblea nacional? Bueno Fíjate Los estudios de opinión Demuestran que no Yo pude ver Un reciente estudio De opinión Donde La popularidad Se mantiene Entre el 39 Y el 41 Por ciento Ahora Hay dos cosas Que ese mismo estudio De opinión Deja claro Y es importante Que las hablemos Acá De manera muy corta Uno Cuando se le pregunta A la gente Si esto se puede resolver Por un tema De la explosión social Solamente Solamente el 44 Por ciento De la gente Establece que sí Pero cuando se le habla A las personas De si esto pudiera ser Un proceso A través De una intervención Internacional Este porcentaje Sube Lo que llama Lo que llama la atención De todo esto Es que sabiendo Los grandes problemas Sociales Que tiene nuestro país No haya ni siquiera El acercamiento En función De resolver Esos problemas Porque se sabe Que hay un responsable Mayor en todo esto Y es el gobierno nacional Y por eso Que el cese De la usurpación Siempre En nuestro caso Va a ser El primer punto Con el cual Hay que Empezar Todo este proceso Es decir Que si usted le preguntan Si van bien Yo siempre voy a decir Que vamos bien Me debió traer mi gorra Que dice vamos bien Usted va a responder Que sí Yo siempre voy a responder Que sí Y no vamos a dejar En el caso De voluntad popular No vamos a dejar De estar en la calle Organizando a los venezolanos Porque por experiencia propia Se lo puedo decir Yo estuve La semana pasada O antepasada En un sector Que llaman Las playitas Del barrio El Carmen A la orilla De la quebrada De la ruega Y Andaba mujer Instalando Operación Libertad Y en esos sectores De grandes carencias La gente está consciente De lo que está pasando Ahora Ninguna de esas personas Por supuesto Está dispuesta A poner la vida allí ¿Verdad? Sabiendo que va a poder Ser reprimida O va a poder ser atacada Entonces creemos Que todo esto Juega un papel importante Y que Solo la organización Solo la organización De los venezolanos Va a ayudar No solo en el cese De la usurpación Sino en la reconstrucción Después del país Porque somos necesarios Todos en ese proceso Agradecido Daniel Gracias por tu visita Daniel Daniel Orellana Coordinador Regional De Voluntad Popular En el Estado Lara Nos acompañó Hoy en diálogo abierto Ya acercándonos A lo que será La Copa América A partir de viernes Usted podrá sentir Y vibrar Cada uno de los partidos De la Copa América A través de Somos 93.5 FM La romántica De Barquisimeto De manera exclusiva A través de La señal de FM Center Para todo Centro Occidente Nos vemos Feliz tarde Así es Daniel Feliz tarde para ti Feliz tarde para todos Nuestros televidentes Gracias por sintonizarnos Y será hasta mañana A la misma hora Y por el mismo canal Buen provecho para todos Te quiero dulce y sencillo Y en tus ojos se me pierde La tristeza y la nostalgia Cuando dices que me quieres Tan dulce como tus labios Que me bajan las estrellas Hacen música en mi cuerpo Y me gritan